Bueno, esta serenata virtual se la quiero dedicar con mucho cariño para Mariana de parte de la familia González Sánchez, que es el que pronto va a ser mamá Muchísimas felicidades en este 10 de mayo para ti Mariana Espero que te guste esta canción de tu servidora Angelica Cabrera Yo te esperaba, vi a mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fue la luna llena de perfil contigo dentro Jamás lo aprendes Morí a vos de ti Tus piernecitas frágiles Plateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan altos más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginase el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz Vuelta en el hielo Dejó un avance en lo que te dejé Llega muy lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Vuelta ese color de fresa en la silla Te aceptaré tan altos más Solo que me puedes mirar El modo de escenario El mundo es como eres Y no puedo cambiértelo Pero siempre te seguiré Para dar llorándolo Yo te esperaba Imaginase el color de tu mirada El timbre de tu voz Vuelta en el hielo El lugar del cielo que te dejé Llega muy lejos Mucho más que yo Yo te esperaba El espejo nos miraba de atrás Y a ti amaba Esto para ti, Mariana Muchísimas felicidades Feliz Día de las Madres Muchos abrazos Gracias 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 Gracias